Madre mía, el agua, que bien me sienta, que bien me sienta, hostia, que reventado, tío, vengo del gimnasio y no veas que he cansado, pero mira, ha merecido la pena porque tengo unos músculos, chaval, ¿músculos? Mira, mira, a ver que los vea, a ver que músculo, que te estoy viendo desde aquí, ¿has visto chaval? que fuerte estoy, si, si, ya lo veo, si, para poner el lule de la mesa, oye, ¿qué te pasa conmigo? Pero que fuerza, que fuerza, ¿tú has visto estos abdominales? ¿Qué estás diciendo? Mira, chaval, que tan fuerte es a que cazas un jabalí hoy Que cazas un jabalí, con esos brazos, para reponer fuerza, sí señor, 50 euros, hecho, vamos a por él, pues vamos a por ello Bueno, espérate, que antes me toco mi bebida de hombres, agua mineral Muy buenas a todos, chicos y chicas, eso lo digo yo al presentar, el canal es mío, ¿qué parte del canal es mío? Ya con lo que me salga de los... no lo has entendido, besa por la misión, hostia Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí desde el nuevo, y estamos en Monster Hunter, portal del tercero, guía de las misiones de bebidas Sí, es el capítulo 14, ¿no? Sí, el episodio 14, la misión Jardín de Jabalí Y aquí, bueno, Raiden y yo tenemos dos armas diferentes Si habéis visto el episodio anterior, él sigue con su armadura, las hojas dobles Y yo estoy con la lanza que se llama Hueso Duro ¿La has dado? A ver quién es el que caza primero al jabalí Empieza ya, hombre, el espectáculo Vale, me ha hecho caso Venga, venga, vamos a coger las provisiones ¿Qué haces? Mirad ¿A qué le toma la pocina antes de empezar? Mirad Para responder fuerza ¿Has visto? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira que está la lanza Sí, sí, ahora ¿Para qué coges esas cosas? Da igual, tío Mira, mira, observa, mira a mí, eh A ver Joder Esto es fuerte que lo veas, eh Qué cabrón No veo la lanza, se ha pillado La calidad, tío Mira, ya verás cuándo se enfunde yo Vale, se enfunda tú Ya verás las hojas que tengo yo aquí Y no de alcohol Las hojas, los de papel, ¿no? Sí, hombre Tenemos dos jabalíes en directo Vamos a por ellos Mira, chaval ¿Listo? Sí, ya lo veo De arte de la guerra ¿Está muy en el gimnasio? ¿Esto? Ya te lo he dicho, ya te lo he dicho Mira, has visto que... Qué fuerza Sí, yo, yo, que ya está... Sí, yo, yo, que ya está... Sí, yo, yo, yo... Se están ganando los jabalíes sin arte Quédate aquí y yo te protegeré con el escudo ¿Ves? ¿A mí no puede ser? Pa' que espaviles, un porro Nos están ganando unos jabalíes gigantes No puede ser Quédate aquí y yo te protegeré con el escudo ¿Ves? A mí no me pegues, joder Pa' que espaviles, un porro Pero si me lo estoy haciendo yo todo ¿Qué va a contar? ¿Aquiel que va al gimnasio soy yo? ¡Hostias! Me han dado por la retaguardia Madre mía ¿Cómo se nota que no quieren ser el menú de la cena? Ya, ya, ya ¡Vamos, tío! ¡Pues tú! ¡No se nota que no se nota que no se nota que no se nota! Madre mía, la que estoy liando No se ve la cámara Queda un monstruo Ven aquí Toma Madre mía, por todos lados ¿Has visto? Bueno Hemos cazado uno cabrón Bueno, espera, que a mí no me ha salido la misión Que a mí no me salga bien Vale Pues chavales, nos despedimos Espero que os haya gustado y esto se merece Un MISION Muy buenas y hasta la próxima